No siempre se presenta la oportunidad de probar juegos gratis y con un nivel de calidad como se presenta en este caso Mi hoyo nos ha sorprendido esta vez No vamos Resulta que este juego que mucha gente ha estado esperando O espera contándome mismo Salió hoy, 28 de septiembre Realmente este video no les va a llegar a 28 de septiembre Pero... pero... Pico No voy a esperar a que pase tanto tiempo para hacer un video Así que si quieren que haga una guía de los primeros pasos Les pongo una meta de 25 likes a este video Ya que nunca he hecho una guía y creo que sería algo interesante Pero difícil de hacer así que no tengo ningún problema Ahora, vale la pena o no este juego Quédense y le responderé esta pregunta en 5 minutos Antes de iniciar me presento Soy el Dodger, un gamer como muchos de ustedes Pero con aspiraciones a desarrollar videojuegos Actualmente estoy desarrollando juegos que podrán ver en algún momento en mi canal Este canal lo utilizo para hablar sobre temas de videojuegos Analizar juegos y un largo etc Así que si les interesa los invito a suscribirse al canal Ya que estamos trabajando aquí Para que sea una comunidad épica Y que vayan andando poco a poco Ahora sin más, vamos con el video Genshin Impact es un juego que mucha gente lleva años o meses esperando Se trata de una RPG de acción de mundo abierto Un juego de RPG en este caso Que mucha gente lo compara o lo critica por su gran similitud gráfica Y en algunos casos mecánica A Zelda Breath of the Wild Si es verdad que tiene varias o algunas cosas mecánicas Como la estamina O algunos factores como lo de los diseños Y lo de planear Y algunas mecánicas como ese tipo de cosas Pero ahí queda literalmente No crean que van a jugar un Zelda Que puede aparecerse gráficamente Tiene una historia bien desarrollada y muy particular Que no voy a hablar en este video Si no se me va a alargar muchísimo No me quiero pasar mucho de los 5 minutos Los puntos más fuertes a mi parecer De Genshin Impact Son su banda sonora Su gameplay Y la área gráfica Primero su banda sonora es muy buena Se nota que hay un trabajo muy muy cuidado por detrás De hecho hay videos de como grabar la banda sonora Y es una banda sonora literalmente gigantesca Y es muy muy agradable y relajante Y al mismo tiempo tiene sus momentos épicos Que hacen única esta banda sonora A nivel de gameplay Tiene una jugabilidad rápida y muy interesante Que te da la opción de cambiarte de personaje Para aprovechar las habilidades de cada uno Entre fuego, agua, aire y otros elementos Que se te irán presentando a medida que avanzas con la historia Todos estos elementos te ayudarán Para derrotar a ciertos enemigos En específico Lo cual lo hace una jugabilidad muy frenética Y estratégica en algún sentido Aparte que tiene la estábina Que debes saber administrar para no cansarte Lo cual es sumamente importante en el combate Y en la exploración en general Ya veo que estás subiendo una montaña Escalando y te vas para abajo Y te vas a la mierda En el diseño del mundo Tiene un punto muy 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 fuerte Ya que es un mundo muy grande Pero al mismo tiempo está bastante bastante lleno Con varias cosas y lugares que explorar Como templos, ciudades y un gran excel Todo esto tiene un diseño muy muy cuidado A mí me causó una muy buena primera impresión Ya que se ve bastante bien Y dan ganas de ir conociendo el mapa en general Así que les recomiendo ahí que lo exploren La historia también, como dije anteriormente Es un punto muy muy importante del juego Pero como mencioné anteriormente No me quiero alargar mucho Aquí en Iserar Como una especie de prólogo a nivel cinemática Que te harán elegir entre dos personajes Entre un hombre y una mujer Los cuales son, te dicen en un principio Que son mellizos o gemelos o algo así Pero como todos saben Elegimos a la waifu A como de lugar Ahí te irán guiando poco a poco la historia Introduciéndote personajes y muchas cosas Apto para viciarte varias horas seguidas Y por último a nivel gráfico El juego cuenta con gráficos tipo anime Y para algunas personas quizás no sea sagrado Pero esas mismas personas De sagrado, perdón Pero esas mismas personas los invito a darle una vuelta Ya que es un juego que me sorprendió un montón En todos sus factores Aparte que es gratis Y no tienes que gastar ningún puto peso Pero volviendo al apartado gráfico Porque Engine Impact tiene un diseño muy, muy cuidado Se nota al diseñar criaturas, escenarios, ciudades Y cada detalle Este apartado es bastante, bastante agradable Aparte que puede jugar de manera gratuita En casi todas las plataformas Desde móviles hasta consola Exceptuando Xbox Que quizás va a llegar en algún momento Así que eso Espero que les haya gustado el video de hoy Si quieren otro análisis en 5 minutos Dígalo en la caja de comentarios Los invito a suscribirse Ya que estoy trayendo contenido como este Todas las semanas Así que eso chicos Nos vemos Hasta la próxima Soy el Dogger Chau 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 Chau.